Tienes un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí